Yo me acuerdo que yo salgo del boliche, cuando salgo yo siento una trampa, cuando caigo empiezo a sentir patadones y eran los guardias, yo veo que eran los guardias de seguridad y después yo quedo inconsciente y cuando vuelvo a despertar yo sé que él y un amigo me llevan en una moto. Jonathan Aliendre, de 20 años, sufrió en carne propia la violencia incontrolable que se expande día a día. El sábado fue por primera vez al boliche Tequila, ubicado en Donato Álvarez al 9500 y sin mediar palabras fue patoteado por los guardias de seguridad. Por suerte un amigo pasaba por el lugar y lo llevó a un hospital. ¿Cómo transcurrió la noche? ¿Tuviste problemas para entrar? No, no, estaba bien. Estuvo bien, todo hasta como a las 5 y media que salí con una amiga y cuando yo salgo yo me vuelvo a buscar la campera. La chica me perdió y yo cuando salgo ahí fue. Me pegan y ahí caigo y me empiezo a pegar y después no me acuerdo más nada. ¿Pero te dijeron algo? ¿Te intimidaron con alguna palabra? ¿Te amenazaron? No, no, no me dijeron nada. No me acuerdo yo bien, pero yo sé que no dijeron nada. ¿Y te pegaron trompadas y de qué manera vas? Sí, patabones, todo. Sí, me hicieron punto de la cabeza en el hombro. Sí, y con patabones tenía un bolso, yo sé, porque para que me abran así la cabeza. ¿Cuántos eran? ¿Te acordás? Sí, yo sé que eran más de 7 eran. ¿Todos patobicas del lugar? Sí, todos eran de ahí, tenían los remers y los guardias. Los médicos de Villa Allende debieron hacerle casi 20 puntos de sutura y los mismos profesionales le contaron que no era la primera vez que reciben a jóvenes golpeados por patobicas de tequila. Jonathan conoció a otra víctima. Como a la hora y media me despiertan y había un chico nuevo mío que lo mismo lo había pasado. ¿También estaba golpeado? Estaba golpeado y también he hecho un par de puntos en la cabeza. Tengo puntos en la frente, en la cabeza y en el hombro. Nueve de adelante y el resto atrás. 15 días, 20 días tengo que estar así. ¿Vos qué haces? ¿Trabajás, estudiás? Trabajaba. Y ahí trabajaba y estaba haciendo un curso. La madre del joven, que ya realizó la denuncia, entre lágrimas, pidió justicia. Yo me asusté mucho porque mi hijo lo vi casi muerto. Yo le perdí un hijo hace 6 años, Federico, mi hijo mayor, que le quisieron robar la moto sobre Donato Alvarez. Y bueno, él perdió el control y murió instantáneamente. Quisiera que esto sea justicia porque no puede ser que mi hijo, un poquito más, si no pasó su amigo por la calle, tal vez mi hijo no. No estaría mi hijo sentado en un sillón, todo vendado.